La nueva víctima de los Rugbyers. No te puedo creer. Me fracturaron una costilla. Inédita, es Válvula por primera vez. Estuve el día que mataron a Fernando. Hola, Mica. Ya me enteré que seguís hablando sobre nosotros, de lo que pasó. Todo esto seguramente es una amenaza que recibe Mica. Vamos a hablar de Micaela, otra víctima de los Rugbyers. Siguen amenazando. Escuchen esto, pues insólito, funebrero, te vas a indignar. De lo que pasó esa noche en Villa Gesell, que yo te di golpes igual que Blas, Lucas y Ayrton. Seguro estás diciendo mentiras. Dejá de nombrarnos y hablar sobre nosotros. Ya estamos condenados y tenemos que aguantar que sigan hablando de nosotros todos los noticieros y todo. Dejá de joder, sino vas a ver lo que te pasa. Fijate que están amenazándola. Estamos cansados. Que sigan siempre hablando de nosotros. Dicen, sárate, no, sárate que tiene que ver. Ustedes son... Si hoy llegás a ver algo en algún canal, la vas a pasar re mal. Si nos enteramos nosotros, vas a ver que no se te ocurra hablar ni nada. Esta amenaza recibe Micaela. ¿Con qué tupe? ¿Con qué tupe? Micaela estuvo en Lebrick. Claro, y la golpearon. Y la golpearon cuando quiso defender a Fernando. Y también fue la que... ¿Vos viste la foto esa que había? Es una foto en conjunto en la playa. Sí. ¿La sacó ella? Ah, mirá. Es la chica que saca esta foto donde están los amigos de Fernando. Y cuando quiere defender el tema de Fernando, ahí es donde recibe un golpe. Quindimil, explícame cómo siguen amenazando. Fijate cómo estos chicos... Ah, ahí voy con Eche. Esto fue un testimonio que consigue Eche. Pero contame, digo, ahí voy, Cristian. ¿Cómo puede ser que sigan amenazando estos chicos? La verdad es que no lo puedo entender, ¿no? Es decir, cuando ya están condenados, que encima sigan con esta actitud violenta, me parece que se llevan todo por delante. Esto de que pidieron perdón, que están arrepentidos, no parece ser real. Cristian Eche, ¿quién es Micaela? Hola, Cris, ¿cómo andás, compañero? Un gusto. ¿Cómo estás, Diego? Bien. Frasca, un placer, ¿eh? Un placer. Bueno, esta chica se contacta con nosotros, con el equipo de Crónica y a Instagram. Luego, bueno, esta tarde yo tuve una charla con ella. O sea, es una persona que estuvo la noche que mataron a Fernando, estuvo muy cerca de toda la situación, vio cómo arrancó todo dentro del Ebrit. El día anterior, justamente en la playa en Villa Gesell, porque ella estaba de vacaciones con un grupo de amigas en la playa, justamente le piden a ella que le tome la fotografía, esta famosa fotografía donde están los 10 rugbyers juntos. Ah, esa le saca la fotografía a los 10 rugbyers, claro. Lo de la playa. Exacto. Eso fue antes de la agresión. Eso fue antes de la agresión. Un día anterior. Claro. A ver, recordemos que Gesell dentro de todo es pequeño, el circuito nocturno es pequeño, entonces uno se va cruzando, ¿no? Los jóvenes que se cruzan en la playa, después se cruzan dentro del boliche. Eche, esta es la foto. Acá tenés. Esa es la foto, Diego. El equipo listo para matar. Qué distinto que están, ¿no? Fíjate, todavía se reían, hasta tienen otra cara. Indudablemente estos tres años, un hebrero los pasó por encima de la vida, ¿no? Sí, no. Y la conciencia. Imagínate, tres años mirando. Pero mirá cómo cambiaron. Terrible. Mirá cómo cambiaron. Estos son los asesinos. No, desárate. Los rugbyers. Hay dos que zafaron, ¿no? Por ahora hay dos que zafaron. ¿Zafarán más? Frascarelli. Guarino y Milanesi. Bien, Milanesi que estaba ahí, el otro no me acuerdo. Guarino. Bien, bueno, esta foto la saca Mika que indudablemente no la reconocieron porque después la amenazaron, le pegaron, la amenazaron, le fracturaron una costilla. Sí, Diego, está, bueno, el testimonio de Mika, el cual ella nos envió a nosotros que empezamos a realizar un trabajo de investigación porque pasaron tres años todo este suceso. Ella nos empezó a enviar, bueno, el parte médico que contaba que tenía varias costillas rotas, que tenía una inflamación en el labio. Y realmente un testimonio revelador el que vamos a tener en exclusiva, ¿no? En Crónica Televisión luego de este trabajo. Porque, ¿qué es lo que sucede, Diego? Recordemos, en el juicio declararon 23 personas que fueron testigos presenciales del homicidio. Pero en el lugar había más de 23 personas que vieron cómo mataron a Fernando. Hay gente que no se animó a hablar por miedo. Hay gente que no habló porque básicamente no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo comunicarse. Porque vos calculás, 18 de enero, explotado Villa Gesell. Hay gente que viene de distintas provincias. Yo estuve el fin de semana. ¿Qué es? 11 de febrero. Está explotado. Imaginate un 18 de enero. Una locura. Claro. Entonces, esta chica que es de una ciudad, de una provincia, realmente a muchos kilómetros de Villa Gesell. La tengo a Mica por teléfono. Hola, Mica, ¿cómo estás? Perfecto. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Un gusto, mi amor. Un gusto conocerte por teléfono. Escuchame. Igualmente, un gusto. ¿Vos estuviste en Lebric la noche y mataron a Fernando? Sí, yo estuve ahí, sí. Pero de casualidad fuiste con ellos. Contame un poquito cómo terminaste esa noche en Lebric. Mirá, yo fui de vacaciones con unas amigas, un grupo de amigas. En su momento éramos menores. Fuimos acompañados de los papás de ellas. Sí. Y bueno, fuimos a disfrutar las vacaciones como cualquier chica o chico de nuestra edad. Sin recurrir a ningún hecho de violencia. Ajá. Y bueno, un día antes estuvimos en una playa ahí de Villa Gesell. Bien, que ahí es donde sacás esta famosa foto. Poneme la foto que sacó mi camica. ¿Qué te acordás de este momento? Hasta acá, yo incluso estoy viendo la fisonomía de los pibes Frasca, Diego, Funebrero, Doctor. Son otros pibes, ¿no? Mucho más flacos, algunos frescos. Tenían otra cara, ¿no? La tensión de haber matado y de haber estado preso. ¿Qué recordás de ese momento? Sí, yo lo que recuerdo es que yo en un momento de eso estaba con mis amigas disfrutando ahí de la playa. Había un DJ. Estábamos los más tranquilos. Se me acerca uno de ellos que yo en su momento no sabía quién era. Hoy, ¿quién es? ¿Quién es al que se te acerca? Lucas Pertossi. Lucas Pertossi, que me cuesta identificarlo acá. Ahí está. Este, ¿no? Este es Lucas Pertossi. Bien. Se te acerca Lucas Pertossi que estaba con una bermudita, un cheto, ¿viste? Tranquilo, culo. Hasta ahí todo bien. ¿Y qué te dice Lucas Pertossi? Hasta ahí todo bien. Bueno, me saludó. Hola, ¿cómo estás? Mirá, te podría pedir un favor. No me sacarías una foto con mi grupo de amigos que nadie nos quiere sacar una foto. Entonces, me lo dijo amablemente y yo... Hasta ahí te encontraste con un Lucas Pertossi amable, normal. Sí, hasta ahí, sí. En general, todo el grupo era normal, amable. No puedo decir nada a lo que pasó. Porque vos estuviste, vos le sacaste la foto e interactuaste con ellos esa tarde. Sí, sí. Yo con el único que interactué fue con Lucas Pertossi porque, sinceramente, los otros no hablé con ninguno, no hice ningún intercambio de palabras, nada. Bien. O sea, vos hablaste con Lucas, le sacaste la foto y ahí quedó, digamos, el encuentro. Claro, claro. Después de que yo le saco las fotos, bueno, él me dice muchas gracias y, bueno, él sigue con su grupo de amigos y yo vuelvo ahí con mis amigas y no intercambiamos ningún tipo de palabra ni nada. Bien. Y, bueno, hasta ahí todo bien. Pero después van al boliche. ¿Cómo es el momento del boliche? A ver, contame el momento del boliche. Y, bueno, yo fui con mis amigas, entramos lo más bien, tuvimos que esperar porque había, estaba genísimo, rebasado el boliche por demás de la capacidad de gente que estaba permitido esa noche. Sí. Estaba todo tranquilo en el ambiente hasta que después vino el show de música de un cantante que estaba ahí. Ajá. Y en el medio del show... Vos ahí los identificás, los reconocés como los pibes que le habías... O sea, antes de todo, ¿los cruzás a los pibes en el boliche a los rugbyers o a Fernando? Yo, bueno, a los rugbyers no me acuerdo de haberme los cruzado, pero sí me acuerdo de haberlo visto a Fernando en la fila que había para entrar un poco más adelante que mí con el grupo de amigos de él, alguno de los amigos. Bien. Bien. Eche, preguntá tranquilo, pregúntale, chicos, por favor. Dale, Eche. Dale. Bueno, Mica, gracias realmente por el coraje que estás tomando en estos momentos para romper el silencio por primera vez públicamente con nosotros, con Crónica HD y preguntarte cómo es el tema de las amenazas, Mica. ¿Cómo a vos te empiezan a amenazar y te empiezan a atrociar? Pará, Eche, que vamos primero a lo que pasó esa noche, después vamos con la... Está buena la pregunta, pero pará que estaba haciendo el relato porque si no me salteó para mí lo más importante que es cómo llegan a amenazarlo. Indudablemente, amenazarte a vos, Mica, algo pasó en el boliche con vos, o sea, que en paralelo a lo de Fernando, ¿no? Perdón, Eche, que te interrumpa. No, 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 por favor, Diego, no, por favor. No, mira, yo sinceramente a ellos no los conocía, al único que conocía con anterioridad fue Alejo Milanesi, por dar un nombre y todo. ¿A Milanesi de dónde lo conocías? Lo conocía por un familiar que yo tengo allá en Farate que una vez que fui me lo presentó. Ah, mira. Yo no tuve contacto así de amistad ni un vínculo así cercano. O sea, Milanesi es uno de los que quedó totalmente, por lo menos, ni siquiera se lo nombró porque Guarino puede llegar a ser juzgado por falsos testimonios. Milanesi, pero ¿qué pasó en el boliche? O sea, en algún momento me dijiste que se pudre todo, ¿no? Sí, sí. Justo a la mitad más o menos del show yo vi que se empezó a armar el fogo por la canción y yo veo que en ese fogo empiezan con los embujones, empiezan el intercambio de palabras medio fuertes. Yo pude ver todo eso porque estaba más o menos cerca, aunque había mucha gente pero yo estaba más o menos cerca y ahí veo yo en ese momento no sabía que era Fernando porque no podía ver bien. Claro. Hasta ahora era un pibe del boliche, digamos. Sí. Yo lo que veo es que después de ese intercambio de palabras yo veo que Máximo Thompson tiene problema con uno de los amigos de Fernando. ¿Qué te parece Máximo Thompson cuando lo ves? ¿Qué te impacta que era grandote? ¿Qué sensación te recordás de aquel Máximo Thompson en el boliche antes de asesinar? En el boliche por empezar me impactó el físico, la altura, la actitud que tenía en ese momento. ¿Qué tipo de actitud? Tenía una actitud como tranquilo pero después que hubo un intercambio de palabras como que ya se empezó a notar así medio bastante alterado a comparación del resto. O sea, era el que más alterado estaba, digamos. Sí, digamos, era uno porque otro que estaba alterado también así como él fue Luciano Pertossi adentro del boliche. Luciano Pertossi, mirá. Sí, yo que después lloraba, ¿no? Siempre los nombro, claro. más allá lloraba, claro. Bien, ahí pasa todo, lo sacan del boliche y ¿cómo llegan a lastimarte a vos? Bueno, a mí, bueno, yo, justo después que los sacan a Zangando y a algunos de los amigos y a los rugby, yo lo que hago es como que me sentí asfixiada en el boliche, yo le aviso a una de mis amigas que iba a salir del boliche porque no se podía estar ahí y justo yo me voy afuera. Sí. Me quedo ahí afuera, un momento me quedo en la puerta ahí del boliche y después, bueno, vi que los amigos de Fernando se cruzaron, Fernando se cruza y Dios ha comprado un helado, se queda ahí con los amigos y yo no me crucé enseguida. O sea, vos lo ves a Fernando cruzar a tomar un helado, para mí es el error, eso lo lleva a la muerte el funerario. Claro, sí, ese es el error que... Juntarlos en la puerta. Fernando, si se hubiera ido estaría vivo. No, no es si se hubiera ido, la seguridad lo tenía que haber agarrado, encerrar en la oficina del dueño del boliche, en el guardarropa, en cualquier lado, separarlo, sacar a los rabies, cuando llegan los adicionales que arreglen ahí en la puerta, porque no te podés meter en la puerta haciendo personal del boliche y Fernando hoy estaba vivo. Hoy estaba vivo. Bien, lo ves a Fernando cruzar y Kepa, ¿cómo sigue la historia? Bueno, yo lo veo cruzar y yo, bueno, me quedé ahí en la puerta del boliche un tiempo más y justo cuando yo me quedo ahí, va que después a los pocos minutos, creo que con él de que tres o cinco minutos más o menos, veo que vuelve el grupo, el grupo de los Ranglers al lugar y ahí se empieza a desatar la famosa pelea que es cuando dos o tres de ellos pero contame ¿cómo te pegan a vos? ¿cómo te pegan a vos? ¿en quién te pega a vos? A mí, los que a mí me pegan porque yo mientras algunos los acorralaban a los amigos de Fernando al costado del auto yo estaba ahí con otros amigos que intentaban meterse ya donde ellos habían formado la barrera para que nadie vaya a utilizar. Ah, bueno, esta acción, mirá, la barrera. ¿y quién te pega a vos? ¿quién te fractura la costilla? Sí, mirá, a mí estuvieron Lucas Pertossi, Luciano Pertossi, Máximo Tonten y Blas Finali. Divino, ¿no? Esos tres le pegan. Unas pinturitas, ¿eh? Lindo nene, ¿no, doctor? Tremendo. Te estás escuchando, ¿no? Tremendo testimonio. Lindo nene, ¿no? O sea, Lucas, Luciano, está bien, te fractura la costilla. Sí, frascá. Sí, no, yo le quería preguntar ¿en qué circunstancia vos tratás de meterte o traspasar la cuña esa que habían hecho para no defenderlo a Fernando? Yo, digamos, yo intenté meterme porque vi que la demás persona... Está bien, pero ¿por qué lado te intentaste meter? ¿Por donde estaba Tomás tirado en el piso que le estaban pegando o por la vereda? No, yo me metí por la vereda. Directo. Sí. Y ahí es donde Thompson pertoz y le empiezan a pegar patadas. Claro. O sea, que vos viste la clemencia de Fernando pidiendo cuando levanta la mano para que no le peguen más. Sí, yo vi todo. La verdad que fue un momento muy horrible hasta hoy en día. Me sigue costando hablar del tema. Vos lo recordás, pero esto es bueno saberlo por el tema de que cuando Fernando levanta la mano ya le habían pegado patada. ¿Vos qué viste en ese momento? Está buena la pregunta. ¿Que le seguían pegando? Sí, yo vi que cuando Fernando estaba arrodillado pidiendo clemencia con la mano en ese momento igual le siguieron pegando, no les importó nada. O sea, es muy bueno tu testimonio porque por lo menos es la primera vez que yo lo escucho. Si bien vimos el video en hebrero, vos pudiste ver vos pudiste ver esta imagen con Fernando levantando la mano y Fernando intentaba hablar o ya estaba o sea, o era un acto de reflejo que él levantaba la mano. Sí, no. ¿Qué decía? Sí, decía lo único que hacía era pedir disculpas y le pedían que por favor no le siguieran pegando. ¿Cómo? Pedía disculpas. Disculpas, le pedía disculpas por favor no me peguen más. Hay estos chicos que quieren que no hablemos de ellos que dicen que que le faltamos respeto. Yo no le estoy faltando el respeto pero ustedes piden o la mamá de uno de ellos hablaba de que nosotros lo acosamos. Estás hablando con alguien que se me puso la piel de gallina. Micaela estuvo ahí y Fernando antes de morir sus últimas palabras fueron no me peguen más discúlpenme discúlpenme no me peguen más esas fueron las últimas palabras Fernando. Ahora Micaela que clemencia podemos tener. Sí. Vos obviamente cuando Fernando está pidiendo disculpas ¿escuchaste en algún momento alguno de estos animales que decía a ver si pegás ahora negro de mierda? Sí, lo escuché varias veces. ¿Quién eran los que decían eso? Y uno de esos era Ayrton Violás y Ayrton Violás Violásito y Thompson Ah, y Thompson Fijate Diego que Fernando pide disculpas no me peguen más y ninguno tuvo piedad ninguno tuvo piedad estamos hablando con un testigo que fue le fracturó la costilla y ahora Eche nos va a contar la historia posterior la de las amenazas pero estamos hablando en la previa fíjate lo duro de esto ¿no? Sí, yo me imagino poniéndome en la posición de Mica que este debe ser un hecho sumamente traumático para ella de hecho digamos está contando con mucho dolor por la impotencia de no poder hacer nada ¿no? y también por esto que vos decís como un ser humano pide clemencia y le siguen pegando ¿no? es decir acá me parece que también hay una cuestión de odio de clase que está claramente demostrada Eche, ahora sí entramos a tu terreno la segunda parte de la historia que son las amenazas ¿no? Bueno, ahí también acaban de llegar amenazas pero antes de eso quiero preguntarle a Mica porque ella tuvo antes del ataque tuvo un diálogo con uno de los amigos de Fernando esa situación Mica contanos cuando vos salís del boliche y empezás a hablar con uno de los amigos de Fer A ver Mica justo yo después de que salgo que me quedo ahí en la vereda del boliche justo agarro con uno justo pasa uno de los amigos de Fernando Tomás de Alessandro que yo en su momento no sabía el nombre sí y yo preocupada por el intercambio de palabras y sabiendo que los los habían sacado yo a mí se me ocurre justo que lo tenía al lado preguntarle de una forma amable y preguntarle a ver si eso está mal bien bálgame mi comunicación